Esto fue como un contagio, como la pandemia también nos contagió, esto también fue un contagio en forma positiva, donde se unió, hubo sinergia entre los equipos y hubo gente que estaba muy sedentaria y BetterFive fue como una herramienta para movernos entre nosotros, entre los equipos sobre todo. La gente empezó a dar pasos, un paso, una donación, un paso, un seguro de vida. El beneficio potente es moverse, moverse con una causa, moverse para tener un seguro de vida y moverse para tener un motivo de conversación incluso.